Hoy es la continuación del proyecto de la siembra de árboles. Primero los tuvimos en Sinaí, hicimos el almacigal. Hoy estamos ya trastplantándolos a la finca de Moya Badilla y el objetivo es honrar a la gente que falleció y enfermó por COVID-19. Ya hay un grupo que está por allá haciendo huecos y nosotros vamos a ir a plantarlos. De esta manera, el domingo primero de mayo, tras iniciativa al generaleño Roberto Moya, se llevó a cabo la siembra de árboles en homenaje a las personas quienes fallecieron por causas relacionadas por COVID-19. En un acto sencillo se hizo la siembra en una finca ubicada en las mesas de Pejiballe en Pérez Celedón. Don Roberto es un amante de la naturaleza y tuvo una idea para recordar a las personas que durante los últimos dos años perdieron la vida por causa de este virus. Bueno, hemos terminado ya por el día de hoy la siembra de árboles. Agradezco a todos los que están acá que nos ayudaron como voluntarios y sobre todo quiero agradecer muy especialmente a Servicop, que nos patrocinó este evento. Nos dio esas camisetas y algo ahí para tomar un refrigerio. Muchas gracias, Servicop. Le quedo muy agradecido. Y luego le estaremos invitando que nos patrocinen un poquito de abono para que estos árboles puedan crecer y que se salgan de la maleza. Porque la idea no es solamente sembrarlos sino protegerlos para que ellos puedan sobresalir o sobrepasar el monte normal que hay en una finca. Gracias. Chau.